Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonios. Yo soy Leoneth Bedovich. Y yo soy Alex Marín y Cal. ¡Vamos con la información! Esta semana comenzó la nueva normalidad. ¡Y el súper! ¿Vas o voy? Yo voy, yo voy. Bueno, prepárate bien. Esta semana comienza la nueva normalidad y a pesar de que el semáforo está más rojo que en los ojos de Paulina Rubio, todo mundo sale a las calles. Sin embargo, en este hogar hemos tomado la decisión de no salir ahora sí para nada y pedir todo a domicilio. En este caso, ha llegado el súper y tenemos nuestro protocolo de protección para la recepción del mismo. ¿Y la peluca para qué es? Para que no me reconozca el virus. Estudios recientes han demostrado que el medio vaso de agua tibia con el jugo exprimido de un limón en ayunas no sirve para pinches nada. Repito, para pinches nada. ¿Todo bien? En Noticias de la Cocina hemos descubierto que el lavatraste salvo atesta los trapos. Así que como medida complementaria se sugiere el uso de cubrebocas cuando se limpia la cocina. En más información, limpiar la cocina se refiere al acto de lavatrastes, limpiar la estufa, higienizar, ordenar y sanitizar la cocina por lo menos una vez al día por cualquiera de los habitantes del espacio en el cual se incluye dicha cocina. Perdón, ¿se está insinuando que yo no limpio la cocina? No, 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 no. Pensé por un momento, no sé. No, 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 no. En Noticias de la Bendición hasta la semana pasada se reportaban notorios avances en materia dental. La niña aceptaba el cepillo de dientes e incluso había indicios de cepillado. Sin embargo, se acabó su pasta y la nueva que se le compró no le gustó. O por lo menos, así nos lo hizo saber reventándonos los tímpanos a gritos. En Noticias del Exterior el desvelo ocasionado por una peda en Zoom hizo que olvidáramos bajar los garrafones de agua. Ahora para este fin de semana servirán tandas del vital líquido para rellenar los garrafones. Send ollitas. En Noticias de la Cocina hemos hecho un descubrimiento sin precedentes. No cabe duda que el ingenio humano no tiene límites y ahora hemos descubierto una manera increíble para economizar el agua y el jabón. Ya que el lavado de trastes no para a partir de esta semana se implementó el programa piloto en el que se aprovecha el lavado de trastes para lavar la ropa al mismo tiempo. ¡Claro! Por eso mi ropa huele como a cebollita de chilaquiles. Pues sí, pero ahorramos agua y jabón. ¡Hasta aquí la información! Esto fue Matrimonius. Hemos hecho un descubierto sin precedentes para economizar agua y jabón. Hemos hecho un descubierto dijiste. Hemos hecho un descubrimiento. Tres, dos. Hemos hecho un descubriento. Puta madre. Hemos hecho un descubriento. Hemos hecho un descubrimiento. Ya no te rías. Espera. Ya no te rías. Ok, nada. No está costando un trono. No, mía.